Quiero dedicar para ustedes, para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con un servidor en esa noche gloriosa, el día 25 de diciembre, en las 0 horas, 0 minutos del día 25 de diciembre, quiero decir señor, que pues una noche gloriosa ya, en el piñón de los baños, y que hoy, ese número que se oyó, se escuchó maravilloso, Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero. Fliximania, los niños en San Juan, Carlos, Frimons del Salsor, San Icedro, San Icedro, San Mariano del Monde, Frimons de Reber, acá va, oye siempre con salido con un nor. ¡Organiza un chumafuerte! ¡Azá para poli! ¡Y que qué! ¡Malditos eteninos! Dedícale ese tema para mi hermosa Zulí Que se quedó en casita Como DVD Imágenes en el Drone, señores Por primera vez en el Estado de México, zona de Luca Richard TV ¡Ay, ay, ay! ¡Azá para poli! 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 ¡La alquiladora! ¡Los tres melunches! ¡Para el famoso Diablo! ¡Desde la Crespa y su familia! ¡Organiza un chumafuerte! ¡Organiza un chumafuerte! ¡Azá para poli! ¡Ahora! ¡Ahora! Esta noche, los morros con Icer, para Zona Zona, Sancho, y su esante, y con los infieles. Publicidad de San Alejandro, Asa para toda la gente, Asa para Eloy, Ayana Lascenas, Organización, Sancho, y la Flos. ¡Súbele, Mareja! ¡Sancho, y la Flos. Esto se está poniendo de a peso en estilo. ¡Sancho, y la Flos. ¡Sancho, y la Flos. Y el gigante de los Unidos en México. ¡Sancho, y la Flos. ¡Incorregibles 312! ¡Guapachosos A.T.T. ¡Llamamos en Cereza! ¡Allí es Sancho, y la Flos. ¡Allí es Sancho, y la Flos. ¡Sancho, y la Flos. ¡Sancho, y la Flos. Fliximania, difundiendo el movimiento sendero. ¡Momita, Mita, Mati! ¡Berito, Arely! ¡Berito, Arely! ¡Berzic! ¡Súbele, Súbele! ¡Morros, Rosca! Organización de Pedagones. Niñas Crazy. César. Ex la Huaca. Ex la Huaca. Patos Locos 3, escandalosos. ¡Vagos 3! Chavitos Enigmáticos. El gemelo del sabor. Aquí en San Daniel. La gente de San Pedrito, San Toltepec. Organización Pongos. Banda Nucca. Azapanacallesis. Melaque Martín Nucca. Luzelena. Cienbon 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 Cienbon. Organizaciones Unidas. Escabidas. KND. Bon Antonio. Neno Miguel. Con las Princesas de Aré. Sué. Sí, sí, sí. Todos mis aijados, los cachorros. De Palmillas. Todos los inquietos. Pachecos. Todos los cerquitos. Ahí va, ahí va. Súperes. Señoras y señores. Él es Julio de Tacubaya. Échale, échale. ¡Los. 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 Internacionales. ¡Los. No ha llegado el golpeador. ¡Los. Para el mercado Manuel Todas las noches Simpson Santa Canta de Isabel Toda la vida gigante Con el honor Se llama la copia del requirido ¡Sube la copia del requirido! ¡Sube la copia del requirido! ¡Sube la copia del requirido! La banda Chanda Juniors Dani Neto Moncho Fliximania Difundiendo el movimiento Sondero